Hola gente de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal Hoy les vengo a hablar sobre una aplicación super guay La cual es Microsoft Teams De hecho aquí la tengo, como aquí se puede ver Tengo Mobile Legends, Duel Links, Sonic Force Bueno, Microsoft Teams es un capturador de fotos ¿Qué quiere decir con capturador de fotos? Que podemos convertir una foto en un PDF Dirán, ¿y eso cómo lo hago? Bueno, primero vamos a ir a Play Store Luego que vemos Play Store Nos vamos y buscamos Microsoft Teams La apretamos y nos va a decir la parte de instalar Le damos instalar, pesa alrededor de 45 a 30 MB Una vez que lo tengamos, nos va a aparecer permisos Le vamos a colocar este más tarde Más tarde Digamos, aquí les va a dar una prueba Digamos que aquí ponemos Hola Hola lo va a capturar Miren Tomamos una fotito Entonces si, si tarda un poquito Pero, miren Le damos aquí Podemos recortar Agregarle filtros Agregar otra Para agregar otra Le damos aquí en agregar Tomamos una foto Otra igual Le damos continuar Una vez que ya hagamos hecho esto Nos va a mostrar las fotos Como van quedando Hola Hola Le damos aquí Nos va a lanzar aquí el título Bueno, al título le podemos poner ¿Qué tal? Hola Bueno, borramos todo esto Y le vamos a colocar Hola En esta parte pongan mucha atención Ya que nos va a decir Guardar en Galería PDF OneNote OneDrive Word PowerPoint Ok Aquí le van a dar En PDF y en Galería Dirán ¿Por qué en PDF y en Galería? En Galería se nos va a guardar la foto Así que cuando tengamos así Que se nos haya borrado el PDF O la imagen Así tenemos de respaldo esto Y cuando llegamos al mencionamiento en el teléfono Así nos va a decir Y para el PDF va a ser más fácil Miren Para enviar nuestras tareas Documentos Trabajos Le damos aquí En lo que lo va a ir transformando Este Nos va a aparecer casi siempre este mensaje Pero este mensaje Pero este mensaje le vamos a poner No gracias Y miren Aquí nos aparecen las dos imágenes Hola Hola PDF Abrimos el PDF Y chitará un poquito Dependiendo del almacenamiento Y aquí quedaría Esto sería todo Les agradezco mucho por su atención Les recomiendo El canal de mi amigo Hadres87 Mi amigo Mi amigo Luis Gisil Y mi amigo Legna Suben un buen contenido de videojuegos Veanlo Suscríbanse a sus canales Son muy geniales En la carta descriptiva Les voy a dejar el link a sus canales Suscríbanse por favor Denle un fuerte like a este video Y que sueñen Cundugums Suscríbanse Tearó Mis Jur.- Mis 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 Tus Mis Mis Nos Mis 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 Syl